Música Buenos días a todos. Muchos gracias a la Cátedra Complutense de Historia Militar y a la Catedrática Magdalena Pacis Pico Rales por presentarnos y a la Secretaría de la Cátedra, Carlos Sánchez. Nosotros hemos venido aquí a hablarles de la por fin llegada a finales de la Edad Moderna, comienzos de la Edad Contemporánea, además en unas fechas especiales, porque no es que vayamos en traje por darles una conferencia, vamos en traje porque ayer, 2 de diciembre de 1804, fue la coronación del emperador Napoleón I y el 2 de diciembre de 1805 fue la gloriosa batalla de Austerlitz, la victoria sobre los dos emperadores de la Europa Oriental y bueno, día de hoy en 1805 Napoleón estaría muy tranquilo en la meseta de Pratsen, descansando después de... Bueno, ¿qué es el Napoleón Total War? El Napoleón Total War es un juego que, lógicamente, como hemos dicho, trata el concepto de las guerras napoleónicas y las guerras de la República y la Convención solamente en el modo campaña. Es un juego que ha sido desarrollado por Cat Basemly, que en su origen fue un estudio independiente, que luego fue comprado por SEGA para la distribución del videojuego y que, como ha dicho mi compañero Alberto Puig, tienen un estudio en Inglaterra, pero en la época de la Pratsen Total War ya habían hecho otra escisión en Bulgaria. El juego salió el 26 de febrero de 2010 y, teniendo en cuenta el contexto de videojuegos históricos y de la capacidad de difusión pedagógica y de educación para las personas que, lógicamente, jugaban estos videojuegos que, a pesar de los límites de edad, sabemos que esos límites de edad no se cumplen con los jugadores. Se desarrolló el proyecto Legacy, en el cual se cogieron a niños en Reino Unido de primaria y secundaria y se les dio a conocer los modos campaña y se hacía un estudio de cómo llegaban a aprender historia realmente mediante un videojuego. El Napoleón Total War, y esto conviene decirlo respecto a todos los que Total War, para que lo sepan, a pesar de ser Creative Assembly el diseñador del videojuego y el equipo principal de su diseño, no significa que el equipo que ha diseñado el medieval Total War sea el del Napoleón Total War. Respecto a cada videojuego de Total War y cada saga que ha salido se define un equipo concreto para jugar, perdón, para jugar no, para diseñarlo, para su producción y para mantenerlo vivo mediante una cosa que conocemos todos y que nos desagrada un poco, que son los DLCs. Pero bueno. Bueno, ¿quién es Napoleón Bonaparte? ¿Y por qué hacer un videojuego de Napoleón Bonaparte? Bueno, Napoleón Bonaparte, les puedo decir mi opinión de por qué hacer un videojuego de Napoleón Bonaparte, no sé cuál es la de Creative Assembly, pero sí cuál es la mía. Napoleón Bonaparte fue una persona ilustrada, culta, que nació en Córcega en 1769, que fue una persona que desde joven recibió una educación muy estricta, una persona que acabó en Francia estudiando en la Academia de Brienne y en la Academia Militar de Artillera de París, una persona que se pasaba tres horas, dos horas durmiendo cada noche estudiando a Julio César, las guerras civiles de Roma, estudiaba las estrategias de Federico de Prusia, estudiaba todo tipo de guerras de la Edad Moderna, estudió la Guerra de los Siete Años, era muy conocedor de la estrategia artillera, de todos los métodos que había innovado en la Francia militar, que habían heredado de los Borbones y sobre todo él estudió una figura que la gente no lo suele entender, pero él estudió a Luis XIV y todo lo que hizo, un elemento que luego recicló. Esta persona, Napoleón Bonaparte, fue cónsul, fue general de la República, fue emperador desde 1804, Napoleón, pero luego tiene grandes victorias como Cazorga, Lini, Marengo, Tolón, siendo solo casi una persona que salía del final de su adolescencia, tenía una veintena de años, y luego además una persona que fue nombrada general de la República sin llegar a los 30 años de edad, por lo cual es una figura enigmática e increíble. Muchas gracias, señor presidente. Para abarcar el contexto histórico y los campos de batalla, nos vamos a centrar en tres batallas, en Trafalgar, en Austerlitz y en Waterloo. Entonces, yo personalmente me voy a encargar de lo que es el contexto histórico, propiamente dicho, a través de lo que viene a ser la ficha que sale en pantalla, en el menú de batallas históricas, cuando vamos con el cursor. No solo la ficha, sino después el monólogo que aparece una vez iniciada la partida. Entonces, respecto a la batalla de Trafalgar, ¿qué podemos decir de ella? Como esto es a propósito de verdades y mentiras, empecemos por la cronología. La cronología de la batalla es correcta. Luego, metiéndonos más adentro en la ficha, tenemos que, tras la batalla de Trafalgar, Gran Bretaña se reafirma como potencia marítima durante prácticamente un siglo. ¿Es en parte cierto? Sí, así es. Y además es un proceso que se venía gestando ya con una consolidación del proceso comercial inglés desde, por lo menos, tiempos del acta de navegación de 1600. en 1851. Entonces, ¿qué más? Acerca de las pérdidas de la flota franco-española. Es un verdadero desastre. 4.400 muertos se calcula aproximadamente en la flota franco-española, mientras que la flota británica habría tenido cerca de 448 muertos. Además de muchísimos heridos en ambos bandos. Es verdad que es el final trágico del almirante Villeneuve a la cabeza de la flota franco-española. Un almirante que conocía el poder naval británico era plenamente consciente y sabía que no iba a poder burlar al almirante Nelson. Y, de hecho, es lo que le impide cumplir con el plan principal, que es la invasión de Gran Bretaña. Entonces, acabará suicidándose, porque evidentemente la flota sufre un desastre y ya no contaba con la confianza del emperador, pese a su insistencia, aunque fuera al norte de Francia, para preparar el desembarco, cosa que nunca llegó a hacer. Sin embargo, en la ficha se nos dice que supone el final del plan de invasión, el fin de la intención de Napoleón por invadir Inglaterra. No es así porque, de hecho, si estamos a 21 de octubre para la batalla de Trafalgar, a la altura de diciembre, cuando Napoleón tiene que movilizar la Grande Armée, tiene que movilizar 210.000 hombres al corazón de Europa, sigue dejando 30.000 hombres en el norte de Francia, en Boulogne. Entonces, todavía no quedan truncados del todo sus planes para invadir Inglaterra. Respecto al monólogo de la partida, la ubicación es correcta, aunque no me voy a detener en ello porque prefiero que lo haga Jonathan después. respecto a la flota franco-española, es cierto que estaba a la cabeza de Pierre de Villeneuve. Respecto a que la orden era ir a Nápoles, eso es incorrecto. La orden, si bien es cierto que data del 16 de septiembre, el 27 de septiembre, ante la inactividad del almirante Villeneuve en el puerto de Cádiz, que no quería salir porque sabía lo que le esperaba afuera, es destituido. Lo que ocurre es que el sustituto de Villeneuve no llega para la batalla de Trafalgar, que es cuando la flota franco-española decide salir del puerto de Cádiz para ir a Gibraltar. Y es cuando será interceptado por la flota de Nelson, que estaba tan solo a 9 millas de la costa gaditana. Es un... todo partida de la estrategia del almirante Villeneuve por salir de Tolón, pasar por el estrecho y atraer la flota de Nelson a Martinica. Esto iba bien hasta que Nelson se percata y da la vuelta. Y la velocidad, la maniobrabilidad de la flota británica consigue llegar antes que el propio Villeneuve, que no solo llega tres semanas más tarde que Nelson, sino que además llega con mil muertos. Entonces, probablemente por fiebre tifoidea. Bueno, respecto a la formación de combate de Nelson, se divide en dos escuadras, es cierto, y el buque insignia es el HMS Victory. También es correcto. Y también es correcto que uno de los mayores navíos de guerra del momento es Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Si bien es cierto que el Victory disponía de unos 100, 106 cañones con tres cubiertas, la Santísima Trinidad dispondrá de cuatro cubiertas y 140 cañones. Esto, respecto a la batalla de Trafalgar. Cuando los ingleses, pues evidentemente temiendo una posible invasión de su isla, convencen a Rusia y a Austria para que dirijan un ataque en el propio continente. Y tal es así que es cuando precisamente Napoleón tiene que movilizar esos 210.000 hombres la Grande Armée al centro y al corazón de Europa. Una maniobrabilidad, un sistema de comunicaciones, una velocidad de tropas realmente impresionante. La cronología de la batalla es correcta, 2 de diciembre de 1805. Respecto a la ficha es cierto que se trata de un ejército combinado, un ejército combinado austro-ruso. Nada más llegar Napoleón al corazón de Europa, lo primero que intercepta es el contingente austriaco. El ruso tarda un poco más en llegar. Él es consciente de que tiene que derrotar a ambos ejércitos por separado porque, bueno, sí, interceptarlos por separado aunque finalmente se enfrenta a ellos en la batalla australis en conjunto, pero sobre todo por temor a la intervención de un ejército prusiano. Entonces, es imperativo que venza en esta batalla. Tal es así que empieza a perseguir a las tropas austríacas a lo largo del Danubio, asedia Ulm y más de 60.000 austríacos del general Mark von Lieberich se rinden. Tal es así, sigue avanzando a lo largo del Danubio y llega hasta Viena a triunfar el 15 de noviembre. El problema es que la red de comunicación y de tropas y habituallamientos estaba extendiendo demasiado a lo largo de Centro Europa. Así que lo que se hace es que acaba reduciendo los efectivos operacionales de 210.000 a 50.000 frente a un contingente de 80.000 austro-rusos lo que remarca todavía más la idea de la importancia de vencerles. Bien, respecto al monólogo de la partida una vez iniciada la partida es cierto Napoleón cede las tierras altas pero es consciente de que sabe trabajar con la orografía del terreno y con otros elementos del clima como la niebla que ocultan la gran parte de sus tropas en el valle central por donde posteriormente se lanzará uno de los mayores ataques y principales de todas las campañas y sobre todo de las batallas napolónicas que será el avance a los altos de Prácer. Entonces, bueno, respecto también aparecen las ciudades de Puntovich y Telnitsch en el mapa tan solo aparece en ellas no aparece tampoco el castillo de Socolnis que se convirtió en cuartel general de las tropas francesas por un momento pero bueno, es un mapa profundamente sintetizado y se puede llegar a entender. Sin embargo, la elevación del terreno sí que se aprecia que serían los altos del Prácer y también es cierto que el franco derecho francés se utilizó como maniobra de distracción para concentrar el ataque y que el contingente austro-ruso desplazará tropas hacia ese lado. El grueso de las tropas situadas en el centro en la ciudad de Puntovich estará guardando en la niebla para lanzar el ataque principal creo que cerca de las 11 de la mañana. El contingente austro-ruso lanzará ataques contraofensivos durante 3 horas pero no conseguirá recuperar los altos de Prácer. Es una una maniobra una táctica impresionante. respecto al campo de batalla ya os he dicho que faltan poblaciones el propio castillo de Sokolnitz y la laguna de Satsan aquí aparece en el mapa pero no con la forma que debería y además debería estar congelada porque cuando el flanco derecho francés avanza sitúan las baterías en la parte alta y bombardean la retirada de las tropas principalmente austríacas perforando la laguna y cayendo numerosas tropas en el interior así que bueno y para finalizar con la batalla de Waterloo la cronología efectivamente también está bien es correcta bien examinando la ficha es cierto que se enfrentan a una séptima coalición pero no es cierto que solo esté formada por 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 Prusia y por Gran Bretaña sin embargo a la altura del inicio de la campaña de los 100 días lo que ocurre es que en principio había 5 ejércitos preparados para intervenir en Francia en caso de que fuera necesario y era necesario pero a la altura de mayo cuando comienza la campaña tan solo Wellington y Blucher están en sus posiciones sin embargo claro los austríacos tienen que llegar llegarán a la altura de julio la batalla de Waterloo tiene lugar el 18 de junio y las tropas rusas todavía tienen que llegar desde Moscú entonces esto en cuanto a la ficha la capacidad de movilización inicial de Napoleón entonces era de 280.000 hombres sin embargo los aliados hubieran podido movilizar unos 800.000 hombres si no hubiera sido por el sistema de comunicación de tránsito y bueno se trataba no estaban preparados no estaban posicionados para las fechas que deberían estar es una batalla decisiva es cierto pero no supone el final inmediato formal de Napoleón de los 100 días sin embargo esto tiene lugar con la formalidad del Tratado de París el 20 de noviembre de 1815 ahí pero no antes respecto al monólogo es verdad que tiene lugar la noche anterior del 17 al 18 una tormenta nocturna de hecho Napoleón espera unas pocas horas porque sabemos cuál es su historial respecto a la artillería y es consciente de que la detonación de los proyectiles y el rebote de los mismos no se va a producir en las mismas condiciones con un terreno tan húmedo como podemos encontrar en Bélgica tras una tormenta nocturna eso es crucial las tropas de Wellington lo podemos ver en este bueno extraído el maravilloso servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional de Francia es un mapa que probablemente bueno sí está fechado en 1815 pero evidentemente es posterior probablemente entre 1815 y 1830 pero sin embargo nos permite ver cómo en la ficha que nos pone el juego las tropas de Wellington sí que están situadas en el altiplano en el monte de San Juan sin embargo en el juego la elevación de donde estarían situadas las tropas de Napoleón no es inexistente aparecen tres casas que bueno podrían se podría ligar a tres puntos claves de defensa como Hugo Mont allí donde empieza el ataque en el flanco izquierdo principalmente castigado por la artillería y luego tenemos en el centro del mapa no en este en el de la partida otra casa que podría representar la Aixón y a la a la derecha del flanco francés papelote bien esto respecto a la posición de las tropas de Wellington es cierto que la artillería corsa provoca grandes destrozos y de hecho empieza a castigar Hugo Mont estamos hablando de 156 cañones que disponía Arthur Wesley el duque de Wellington frente a 246 cañones de Napoleón principalmente situados en el flanco izquierdo francés por eso se castigará mucho más el ala que os estaba comentando respecto a Blucher sabemos que recibe una tremenda derrota en el Iñí de hecho desaparece esa misma noche atrapado bajo su caballo sin embargo el día siguiente para el 17 de junio es capaz de redirigir a sus tropas que se iban a retirar en principio hacia el corazón de Europa en lugar de hacia Bruselas donde estaba posicionado Wellington y consigue redirigirlo hacia esa zona eso es lo que permite la proximidad más la espera por la mañana que lleva a cabo Napoleón debido a los proyectiles es lo que permite que los aliados de Wellington estén cada vez más cerca respecto al propio campo de batalla os he comentado los elementos principales también destacar que la Bella Lyons detrás de la cual una posada detrás de la cual estaría situada la guardia imperial francesa una unidad de élite forjada con los numerosos combates de las campañas llevadas a cabo por el emperador y respecto a la elevación del terreno que comentaba en la posición francesa es completamente inexistente y con ello doy paso al análisis de la uniformología y la vexilología de Jonathan muchas gracias bueno en primer lugar vamos a retornar a Trafalgar y para entender un poco lo que ha dicho mi compañero Thomas aquí tenemos una cita original del diario del brigadier Churruca en el propio año de 1805 un par de días antes de la batalla de Trafalgar en la que claramente todo el estado mayor armada española se encontraba en contra de una vez haber cometido el grave error de encerrarse en Cádiz salir a combatir aquí lo dice claramente pone no apruebo la salida de la escuadra combinada del puerto porque está muy avanzada la estación y los barómetros anuncian mal tiempo aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo otro en Cartagena y otro también ante Tolón para estos bloqueos tendrían que hacer grandes sacrificios todo esto lo conoce el almirante francés pero quiere a toda costa empeñar una acción porque sabe que está mal con su gobierno y necesita rearar su crédito antes de la llegada de su relevo que es lo que decía mi compañero antes el combate de Trafalgar lo vemos claramente son dos cuñas es una cuña formada por dos filas paralelas británicas una liderada por el Royal Sovereign y el HMS Victory en la que se enfrentan un conjunto de 27 navios británicos 18 franceses y 15 españoles básicamente lo que se sucede durante el combate y que veremos es que cuando empieza el ataque inglés que es este avance en cuña se supone que hay dos objetivos principales son choques frontales contra los buques insignia en los que están los capitanes generales o tenientes generales de la armada española y luego el almirante Villeneuve por parte de los británicos hacer el mayor fuego y daño posible en los buques insignia y lógicamente traspasar ese conjunto de líneas franco-españolas que estaban cerca de la bahía de Cádiz aparte ¿qué es lo que se pretende? básicamente con esta cuña los británicos lo que quieren es romper a los franco-españoles en varias secciones teniendo en cuenta además como podemos ver en este mapa de aquí entre la fila de abajo que insisto son barcos mixtos franco-españoles y la de arriba se pretendía hacer una única fila de escudos una única fila de barcos franco-españoles para abrir fuego lo que no tenían en cuenta es que la separación que tenían era casi de cuatro millas y media lo cual aprovecharon los británicos para romper en varias secciones al armar perdón lo que pasa es que al final se consigue fragmentar los británicos se meten entre pequeñas intersecciones y bueno básicamente sucede lo que ya sabemos que es la derrota de Trafalgar y hay un pequeño intento que lo podemos ver en el mapa que es el triangulito verde que ven arriba sobre la flecha que indica el avance británico un conjunto de cinco navíos españoles y uno francés tratarán de rodear por la parte de la retaguardia a la armada británica pero no lo conseguirán los fallos del videojuego realmente voy a ser muy conciso porque no tenemos mucho tiempo hay muchos hay muchos pero por ejemplo desde el primer ataque según las fuentes según una fuente el primer disparo fue el del Victory según otra fuente es el del Sovereign en el videojuego es el Sovereign el que abre fuego en los navíos debería aparecer el estandarte del brigadero en jefe algo que no aparece aparece una cosa que está bien que es la heráldica heredada de las ordenanzas de Carlos III para la armada por ejemplo la cantidad de los tripulantes de los navíos es totalmente incorrecta en la Santísima Trinidad debería haber 1.161 tripulantes no los hay aquí tenemos por ejemplo que es el San Agustín el Nepomuceno y demás luego los navíos deberían tener entre 74 120 cañones algo que tampoco se cumple y luego todos los barcos como no es un videojuego tiene que haber explosiones y bombas todos los barcos o casi todos al final del combate lógicamente son bots inteligencias artificiales explotan revientan algo que el único navío que sufrió este tipo de explosión fue el navío Aquiles los barcos los barcos los barcos no chocan el tema de la cercanía que se debería de haber en el mapa no aparece la cercanía de la bahía y debería aparecer tal como veis en el dibujo de abajo en la carga de la partida hay un error enorme pone que el comandante en jefe de la armada española es Ignacio Alaba y era el capitán general Gravina el tema de uniformes no puedo pararme a explicar pero me encantaría aquí vemos un ejemplo de tropa de abordo española y oficialidad y cirujanos aquí un ejemplo de franceses bien pues según el Total War es esto aparte de que solo se representan tres rangos y hay más de 20 y pico rangos sumando las diferencias en la armada española y en la armada española luego Austerlitz es lo que ha dicho mi compañero básicamente les muestro aquí simplemente todo ¡Gracias!